Otro de la... Y otro de la... Prepara cambios ambos entrenadores. Qué bonito en el split como se ha colado. Y Marcus Cowart busca la tabla con la izquierda. Increíble. Marcus Cowart contra el Cristal. Dos más para Cowart. Ya está en 10 puntos. Hay tiempo muerto. Manda por dos Kazubas Konya. Vamos a colarnos en el tiempo muerto en el corrillo de Carlos Durán con sus jugadores.